En Brasil inició hace minutos la cumbre de mandatarios suramericanos, convocada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El encuentro tiene como objetivo, según el gobierno brasileño, reactivar la integración de una región con notables quiebres ideológicos y crisis internas. Con excepción de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien ha sido duramente atacada por los actuales mandatarios de izquierda de la región y quien estará representada por el primer ministro Alberto Otalora. Diez mandatarios asisten al encuentro. Con esta reunión se busca relanzar una sur, luego de que en 2018 seis gobiernos suspenderán su participación en este mecanismo. La cita ya genera polémicas tras el recibimiento que hizo Lula da Silva al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Los mandatarios mantendrán dos sesiones. El primero con pronunciamientos individuales y luego para un debate informal seguido de una cena en la alborada residencia oficial del mandatario brasileño. Saludo con gran alegría a mis amigos los presidentes sudamericanos. Les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho para estar aquí. Lo que nos reúne hoy es el sentimiento de urgencia con nuestra región. En Brasil la integración fue el resultado de la redemocratización. Necesitamos una Sudamérica fuerte, segura de sí misma y políticamente organizada. Esta aumenta las posibilidades de afirmar una verdadera identidad latinoamericana y caribeña a escala internacional. Entre las muchas cosas que he aprendido en política es que el mandato presidencial es mucho más corto de lo que parece. No tenemos tiempo que perder. América del Sur tiene ante sí una vez más la oportunidad de transitar el camino de la unidad y no tienen que empezar desde cero. Un Azur es un bien colectivo. Mientras estemos todos desnudos no lograremos hacer de América del Sur un continente desarrollado en todo su potencial. La integración debe ser un objetivo permanente para todos nosotros. Necesitamos dejar raíces fuertes para las próximas generaciones.